Estudios publicados recientemente revelan que las personas adultas que fuman tienen hasta el doble de riesgo de desarrollar alguna enfermedad neurodegenerativa, como puede ser la enfermedad de Alzheimer o la demencia vascular. Al parecer los cigarrillos tienen unos componentes que desencadenarían procesos de estrés oxidativo y de inflamación, que son variables implicadas en el desarrollo temprano de la enfermedad de Alzheimer. Es importante limitar y reducir el consumo de tabaco, no solo para las personas fumadoras, también los no fumadores tienen mayor riesgo, ya que el permanecer en ambientes altamente contaminados con humo de tabaco aumenta la probabilidad de padecer algún tipo de demencia. Nunca es demasiado pronto.